Hola chicos, a un nuevo video en el canal, en este video te voy a enseñar a como funcionan los panales de abejas, los nidos de abejas y la funcionalidad de ellos. Bueno pues, vamos con ello. Este es el bloque de miel, el bloque de panal es el nido de abeja y este si no me recuerdas la colmena. Bueno, están saliendo ahorita las abejas. Para poder hacer que estos bloques producen, necesitan tener abejas. Abejas, su máximo grupo es de 3 abejas por cada uno de ellos, bueno estos no, solo estos dos. Y tienen que ponerle flores, bueno esto se puede hacer una granja. Bueno, esto se hace así. Bien, sus funcionalidades son las siguientes. Se puede ocupar con un dispensador. Miren, se le puede poner tijeras, pero también se les puede poner las tijeras. Las tijeras es para obtener el panal y la botella, es para obtener la botella de miel, que nos va a dar el bloque de miel. Para el panal necesitamos tener un drafteo, el cual es el siguiente. Este es su drafteo, para obtener el bloque de miel, que es el cual es este. Necesitamos tener un total de 4 botellitas de miel para obtener el bloque de miel. Y para el panal, que es su bloque, el cual es este. Este es su bloque. Para obtener el bloque, necesitamos poner 4 panales. Bien, para encontrar las abejas, las podemos encontrar en un bosque normal. Aquí abajo en los árboles. O miren, si quieren recolectarla de esta manera. Pero para que no los piquen las abejas, porque si no los van a picar. Si no lo hacen de la manera que les pueden tener, les van a poner veneno. Entonces vamos a tener que tener una fogata. De almas o de normal, como sea. La vamos a poner abajo. Abajo de la colmena. Vamos a agarrar nuestras tijeras a nuestra botella y vamos a tocarla. Listo. Ahí está. Y eso lo tenemos que hacer con todo. Un ejemplo aquí. Y así. Esto se puede automatizar con una granja, como lo había dicho. A ver si mi editor lo puede poner. Para obtener las abejas y los paneles todo súper más fácil y rápido. Tenemos... Miren, esto se ocupa así. ¿Lo ven? Tenemos que... Si quieren obtener muchos, tenemos que ir al bioma de praderas. O sea, la Meadow. También les vamos a estar poniendo aquí una foto de cuál es la Meadow. La botella también, si tenemos una nueva vacina en particular, porque no la podemos tomar. Ahí está. Y pues eso es todo. Y también se puede automatizar, como lo dije. Bueno pues, vamos con el final. Por el video. Si te gustó, sígueme para más. Y espérame en próximos videos. Hasta la próxima. Chau.